Música Con abrazos, cantos, vigilia y una misa especial fue despedido Monseñor Pablo Smith, primer obispo de la diócesis de Bluefields Monseñor Pablo dio prioridad al ecumenismo y se ha logrado y eso es el perfil por una parte hay que recordar que la Costa Caribe no es una sola cultura y yo respeto, cada cultura tiene su identidad, su forma de organizar, su forma de pensar y en esa diversidad nosotros como costeños, hombres y mujeres debemos de respetarnos mutuamente la cultura, la idiosincrasia de cada uno hay que recordar 30 años atrás la Costa Atlántica en muchos aspectos era urgente como la educación, tanto en la ciudad y en el campo A la actividad religiosa asistieron amigos, hermanos y autoridades para presenciar el momento memorable Monseñor Pablo entregó su vida por más de 30 años al pueblo de la Costa Caribe nicaragüense quien lo homenajeó y recordó junto las diferentes experiencias compartidas Después de 40 años de vivir en un lugar entonces uno comienza a separar los libros que uno quiere guardar y votar regular, tiene muchos recuerdos y también yo creo que ojalá que no sea la última vez que voy a estar aquí pero también yo creo que siempre hay tiempo para bueno y malo El obispo es caracterizado por su carisma, visión multietnica y amor a las almas ejecutor de obras sociales y valores que dejarán un gran legado a las nuevas generaciones Pues como yo decía voy a seguir trabajando en Suna y la Mosquitia como un administrador apostólico ya hasta que encuentren un obispo en esta zona Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Heysel Zamora Gracias por ver el video